Hola amigos, venimos aquí nuevamente en otro video el día de hoy ya nos metimos al agua y ahora andamos mojándola refrescándola refrescándola porque no nos metimos en el jabón no, no, no me metimos en el agua hay una gran piedra si hay piedra si hay piedra yo creo que el día de hoy vamos a venir un poco a las adivinanzas que tipo de adivinanzas Daniel? que tipo de adivinanzas? se puede hacer una adivinanza loco, una pregunta dígame, somos todos oídos que es algo? vamos a ver, pongan atención pues pongan atención atención a la adivinanza de Daniela vamos a ver que es algo que cuando te la meten te duele y cuando te la sacan te gusta la vaina no vaina el plátano porque es grande no plátano no es la atarraya el pepino no la atarraya no es ni pepino no es la puerta la muela yo me la asabo yo me la asabo yo me la asabo la muela la muela la lengua la lengua la lengua la lengua que es? uy se la mete mira que no quiere muy mal ah ya dije la vaina se la mete duro y se la saca como es? uno no? como era la pregunta? dos bien usted cuando te la meten te duele y cuando te la sacan te gusta una inyección si imagínate algo que te metan que te duela una cachitada a la hora que te la sacan te guste que podría hacer? una cachitada sirve de que estamos hablando ajá pues por vencido si por vencido los dos por vencido 5 4 3 1 2 1 oye que es el arete menso? vaya el arete estaba fácil estaba fácil como se le va a negar? no porque cuando te la metes no te gusta porque te arde el momento que te lo metes no porque cuando te la metes duele y cuando te la sacan te gusta porque te la seguís poniendo ah bueno como te arde cuando te la sacas? oye Bencha hey que es lo que no hicimos? vamos a ver que es más que es lo que no hicimos para ustedes? el agua no no si o no? que piensa usted? Yasuri que es lo que no se moja? para todos que es lo que no se moja? que es lo que no se moja? que es lo que no se moja? el río no hombre se va a bañar en 4 dias siempre digan que no me han dicho nada por vencida por vencida por vencida por vencido por vencido por vencido la sombra, porque la sombra pasa y no se moja ah bien dicho vamos a ver una de las buenas si voy yo con una les digo una que es un instrumento que se oye pero no se ve y no se puede tocar el viento los pedos la brisa no el sonido la violona todos la utilizamos pero no la vemos ni la podemos ni tocar la música la música y un instrumento un instrumento nosotros la ocupamos todos la voz la voz la voz la puerta la puerta la puerta una cierta adivinanza o no la digo yo la boca vaya pues mira lo único que me puedo decir es que todos los sabemos oritas nadie lo sabe cerrar no me va a hacer esto vaya lencha, mira una cosa larga, buena para tus nalgas Es papel higiénico No Una cosa larga, larga para tus nalgas Buenas para tus nalgas El boxeo No Tampoco No matas pasiones Nailita se está pensando Es una adivinanza Estoy quemando negronas La silla La silla no es larga El palo de coco ¿Por qué el palo de coco? El palo de coco No Por vencido Es la hamaca Sí, la hamaca ¿En qué se parece la luna a la casa? ¿En lo oscuro? No ¿Por la luz? No ¿Por cómo? Y ese parece la luna a la casa La luna a la casa Ajá Yo también me doy Me doy Me doy Me doy ¿Por qué? Fátima Fátima Ya dijo Ya dijo Fátima, ¿no dices tú qué edad? Bien ¿Qué edad para Fátima? ¿Usted? Me doy Dijo el chavo Bueno, la luna se parece a la casa Como la luna hace cuartos Y la casa tiene cuartos ¿Qué pasa? Cuartos en el cuartos Cuartos en el cuartos Adiós 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 Hay dos niñas Y luego bailan todas Al mismo tiempo Me doy Los pelos No El pelo No Uy La voz No La lengua con la Volada de la garganta No ¿Y el diente? No Le baila fuerte Si no baila Si lo hace para acá Baila Una vez No Va Te dan todos ¿Cómo? Yo me doy Me doy Los frijoles ¿Y cómo así? Si dos bailan y después todo Sí, porque se levantan uno primero Y después cuando están hirviendo todos los frijoles Se empiezan a mediar para arriba y para abajo Todos Ubicarse Hoy no cayó Vaya En una montaña oscura Estaba un botiquín Largo de cola y corto de clín ¿El tacuacín? No ¿Don Valentín? No ¿Don Martín? No ¿El sorte? No ¿Yo? ¿El hincha? No ¿Jurón? No ¿Jurón no es el sorte? Ah, chica ¿Dijiste que hubo ayotes en la montaña aquí? En una montaña oscura Estaba un botiquín Largo de cola y corto de clín ¿El caballo? No ¿O te digo? Corto de clín Corto de... En una montaña oscura Estaba una sacristiana ¿Tenía fe en Cristo y hablaba como cristiana? No No ¿La Cristina? No Los damos ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Por las dos? Sí ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Usted? ¿Lo damos por las dos? ¡Vaya! ¡Lo damos! En una montaña oscura Estaba un botiquín Largo de cola y corto de clín Es el garrobo O el iguana Porque está arriba en el palo Luego es Largo de cola y corto De las cosas que yo escribo ¡Ay! Y de lo demás De las sacristianas Es la lora Porque todo lo que voy a enseñar Todo ella aprende ¡Oh! 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 ¡Qué sabia! ¡Oh! Para las adivinanzas! ¡Oh! 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 Que es una cosa redonda Por fuera es verde y por dentro tiene semillas de sandillas. ¿Pero qué color es eso? ¿La pataya? El melón. ¡El perpino! ¡Ah! Es redonda dice, ma. Es una cosa redonda. Verde por fuera y por dentro tiene semillas de sandillas. La pitahaya. ¡Ah! La pitahaya. Que mente la de ustedes, ma. No, no. No, es que ya veo yo. ¿En la mate? No. Buen balance. La sandilla no está bien. ¿Qué va la sandilla? Pero yo me la puedo poner. ¿Ves? Pues sí. ¿Qué más clara como se les dije? ¿Por fuera o por dentro tiene familias al centro? Ah, no. Pero como yo se las estaba poniendo más fácil. Tiene semillas de sandillas adentro. ¿Esto es donde está? Pues sí. Ah, pero es la sandilla. ¿Tiene semillas de sandillas para no de sandillas? Eider, es un chapuzón. ¿Tiene semillas de papaya o no? El plátano. ¡Ay, conozco! Vaya, ¿qué es algo verde? No se mira. ¿Vaya, qué es algo verde por fuera? Blanco por dentro y tiene un familias al centro. ¿La maicillera? ¿La mazorca? No. ¿Cómo es? Amigos, ya estamos llegando ya al final del video. ¿Van a seguir diciendo sus adivinanzas o se van a dar un chapuzón? No, ¿qué? ¿Sí? Les hablas señores y señores. Eh, aquí hay un muerto. Quitaola esta poza. ¡Suscríbete!